El próximo 5 de junio comenzarán a aplicarse las 45.000 dosis de la vacuna contra la influenza destinadas para Pérez Celedón. Los EVAIS estarán habilitados para esta campaña 2023. Es una noticia muy importante. El próximo 5 de junio iniciaremos con la campaña de vacunación contra la influenza estacional de este año 2023. Ese día estará disponible en todos los EVAIS en todas las sedes de EVAIS y algunos salones comunales, depende de la comunidad, pero eso ya específicamente lo avisaremos en su momento. Tenemos disponibles ya 47.000 dosis, están asignadas para la población del cantón de Pérez Celedón, tanto niños y adultos de acuerdo a los grupos que están establecidos como de riesgo y prioritarios para esta vacuna. Ya tenemos la vacuna y ya tenemos los insumos necesarios para iniciar, entonces todo está en pie para que ese día iniciara a arrancar como debe ser. Un detalle muy importante a tomar en cuenta es la población meta de esta vacunación contra la influenza. Vienen para grupos de riesgo, grupos meta que está destinado por parte de la comisión. En este caso son para niños de 6 meses a menos de 7 años. Esos niños son para nosotros de factor de riesgo que hay que vacunar a todos, de 6 meses a 7 años. También los adultos mayores de 58 años, ellos van todos por su edad como factor de riesgo. Los funcionarios de la caja, funcionarios del Ministerio de Salud, de otros funcionarios de riesgo, como cuerpos policiales, bomberos, Cruz Roja, todos ellos también tenemos que vacunarlos. Y esa población que queda de 7 años a 57 años, ya tienen que tener factores de riesgo, como por ejemplo obesidad, cardiópatas, diabéticos y algunas otras enfermedades que se han vacunado a otros años, que son de riesgo también, pero principalmente estos son el grupo al que vamos a vacunar este año. Las personas que por razones de fuerza mayor tienen un impedimento para acudir a los puestos de vacunación, tendrán una herramienta para que reciban la dosis. Es muy importante que hay personas que están encamadas o que tienen problemas serios de movilización. A ellos se les va a ir a vacunar a sus hogares, como se ha hecho en otras oportunidades. Si les pedimos que acudan al EVAIS más cercano para que se les anote en una lista, ahí les pedirán los datos y ya una vez avanzada la jornada, entonces se les irá a visitar a su hogar. Pero sí es importante porque nosotros tenemos ubicados, porque normalmente la TAP visita, entonces ya se conoce la población, pero puede ser que algún caso se nos quede ahí de lado. Entonces es mejor asegurarse y nos ayudaría mucho para poder captarlos en su momento, pero también esperar, porque no vamos a ir al inicio, vamos a ir ya más avanzada a la jornada. En el área de salud de Pérez Celedón son claros sobre la importancia de que las personas acudan a vacunarse contra la influenza. En este momento, como sabemos, hay muchísimas enfermedades respiratorias en el ambiente, montones de virus respiratorios, entonces queremos con esta vacuna disminuir la posibilidad de que las personas tengan alguna complicación con los virus de influenza, que son virus de influenza que estamos protegiendo, H1N1 y otros virus que afectan directamente a la población y que puede ocasionarnos una enfermedad severa respiratoria y en algunas ocasiones hasta la muerte. Esta campaña se realiza en nuestro país cada año.